Universitario de Deportes le ganó uno por cero a Deportivo Municipal. Le ganó el cuadro crema en una victoria realmente complicada de Universitario. Difícil el trámite del partido por la jornada 12 del fútbol peruano de la Liga 1. Universitario de Deportes salió con un sistema de juegos 3-4-2 con Carvalho en el arco, Sarabia, Riveros y Di Benedetto en la defensa. En la mitad del campo de juego estaba el chileno Ureña, Calcaterra, Martín Pérez Guedes, por derecha en Cajima y Bolívar y adelante Edison Flores y el Tito Urruti. Mientras que Municipal del profesor Adrián Celis que marcha muy mal en la tabla, último puesto con sólo cuatro unidades, formó con Solís, Toledo, Ciucci, Rúgel, Yair Céspedes, en la mitad del campo Flores Ampuero, Olascoaga, Fustes o Erustes, Rodríguez y Pérez García del Argentino. Fue un partido complicado para Universitario, un primer tiempo donde el equipo Crema supo ser mejor digamos futbolísticamente, supo llegar más, supo tener un poco más el esférico pero se encontró con un Deportivo Municipal que mostró realmente buenos sistemas defensivos tanto en la parte posterior como en tres cuartos de cancha. Un equipo que se supo replegar hacia atrás, supo mantener el orden y sobre todo lo más importante supo plasmar los espacios que la U dejaba en el campo para generar algún contragolpe. La primera mitad queda 0 a 0 con un universitario que no supo capitalizar las jugadas de un municipal que supo aguantar y supo defenderse de buena manera correctamente el equipo de Celis. En el segundo tiempo fue otro cantar realmente de lo que hemos vivido en el Estadio Monumental porque la U con la misma necesidad de ganar los tres puntos ante las victorias de Alianza, ante el empate de Sporting Cristal, sabía que y necesitaba ganar, hizo algunos movimientos desde el cambio, el entrenador Jorge Fosati, como fue la salida de Ancajima que estaba sobrando en el terreno para colocar un delantero más. En este caso a Emanuel Herrera, el ex Sporting Cristal, para jugar ya no con un punta sino con dos puntas y sacrificar un hombre por la banda, en este caso Ancajima, y hacer la compañía arriba a Luis Urruti. También hizo algunas variantes luego como el cambio de Urruti por Murro Garra. Pero lo primero es lo más importante porque el Orejas Edison Flores anotó el tanto del triunfo a los 64 minutos previo pase de Horacio Calcaterra, una jugada bien constituida por el equipo de Fosati que desmoronó la defensa sinceramente de Deportivo Municipal para anotar por ahora lo que fue en ese momento el 1 a 0, minuto 64 del segundo tiempo. Ahora Martín David Aguí manejó en los hilos del partido, hizo algunas variantes más, por ejemplo tuvo también el ingreso en el campo de juego del Tunche Rivera ya por el Orejas Flores sobre el minuto 89, Piero Guzmán también se vino por Calcaterra y lo manejó de alguna manera el equipo de Universitario. Por el lado de Municipal la crisis ahonda en el equipo de Aguí porque marchan décimo novenos últimos con sólo cuatro unidades, han perdido prácticamente todo en el torneo y la U con este resultado, atención, está igualado con Sporting Cristal en puntos, 25 unidades para la U, 25 para Cristal, 23 para Alianza Lima, ojo, 23 para Alianza Tercero, está muy disputado y peleado el campeonato peruano y esto se pelea fecha a fecha, palmo a palmo. Vamos a ver qué sigue en las próximas instancias, hoy ganó Universitario y ganó de manera correcta, ganó de manera buena. La próxima fecha es la jornada número 13 donde el sábado 16 de septiembre estaremos con el partido entre Sporting Cristal con Universitario de Deportes y el equipo justamente que hoy día fue visitante Deportivo Municipal, la Academia Edil, va a jugar de local con la Universidad César Vallejo, partidos que no te lo puedes perder y que lo vas a tener acá en palabra final, por eso invito a que te suscribas en este momento, dejes tu like, compartas el video y me estás ayudando muchísimo. Ganó Universitario, ganó 1 a 0 a Deportivo Municipal y lo celebra por supuesto todo el pueblo crema.